Participas en la serie Amar es para siempre. Entonces, ¿qué? Ocho años y el amor será para siempre. A ver, ¿tú crees en el amor para toda la vida? Yo sí. Me pongo ya romántica. Sí, yo creo en el amor para toda la vida y para toda la eternidad. ¡Ay, qué bonito, Charín! ¡Ay, que ya te hago así! Sí, estamos en tiempos en que dices esto y es como... Hay poca ilusión. Ay, a mí me encanta que lo digas. Pero, claro, es que... ¿Y si no, de qué vivimos? Me refiero... Y además es como... No, hay que... La ilusión... Es un rollo patatero. Vale, sí, muy bien. Pero es que llegará un momento que tendrás que ir... Tendrás que revisitar eso otra vez. Por mucho que ahora estés del rollo... Mira, a mí esto me parece... Totalmente. Es como... Te puedes sudar lo que sea, pero...